¡Gurri! Llevará que no acierta. Puyol. Ibañez. Velasco en la marca. Ibañez. Está ahí. ¡Está ahí! ¡Golazo! Gol de una vez. Un verdadero golazo. Una jugada absolutamente limpia con un finiquito de película. Ahí la inicia Mariano Puyol. Ibañez es el que la recibe. Como controla Fabián Está ahí. Gran centro. Control y gol. Golazo. Repetición desde otro ángulo de la misma jugada. Juan Carlos Ibañez. Velasco en la marca. El centro. El control con pierna derecha. No pueden tocar las yotras. Como contra el país de Florida. cuadernos de los alegrados. Son uno de estasitudes iniciativas. Sonата, los backlash. edomo. Para el tiempo. copocato con la vuelta. Como se pone en contacto, con laゴgo de blog. Gracias.